Número 2 9, en este caso De Muno, no nana Que me cago en Michiru Ya entiendo por qué poquito la gente coge mucho asco a Michiru La verdad, yo también, pero Recordemos que esto es como una Among Us Así que lo mismo pasa A la gente que defiende al fucking asesino Pero no tiene ni puta idea De que es asesino, porque dice Pero se ha escaneado, entre comillas O que no me ha matado Como digamos 20, no 20 tampoco 10 minutos aquí en la nave y no me ha matado ¿Sabes? Seguimos con vida, loco Bueno ¿Por qué digo esas cosas? ¿Por qué? Porque en el capítulo número 8 Las chicas Gal Las dos chicas Gal, la verdad ¿Cómo decirlo? Es que no recuerdo cómo se llamaba Las dos chicas Gal, la verdad Kirara y Kaori Que por cierto A esta chica Gal le gustaba comer Amfibios e insectos Bueno, más que anfibios Reptiles e insectos Joder, insectos, dale Reptiles y anfibios Gracias Pues le generaba como especie de veneno Con lo cual decía Esto a los chicos le prenden Totalmente Y más si eres una chica Gal Totalmente No es una mentira En mi caso sí Pero Porque eres una chica Gal A mí me encantan las chicas Gal Básicamente No todas Pero la gran mayoría me gustan Y Pues nada Me cuento el secreto La acabo envenenando Lo cual me sorprende Porque coño Tienes veneno en la boca Pero si te meten un veneno Por el cuello te mueres No entiendo esa lógica Pero bueno, vale Digamos que ok Que es creíble O sea Loco Generas veneno en tu cuerpo Pero si te meten veneno Te mueres ¿Cómo es eso? Es como si Es como si Yo que sé Eres inmune a las balas Pero si te Pero si te tragas una bala Te la comes Te mueres Loco O sea No lo entiendo En fin Luego la La otra amiga La La Hay una que se transporta Así que Es otra amiga La otra chica Gal También se transporta Así que acaba matando ¿Por qué? No porque se transporta Sino porque la acaban envenenando Los contactos de lentes Y pues nada Al final acaba muriéndose Porque se metió el contacto de lentes Y se quita el ojo Así que acabó En plan Perturbada Como cuando Atropella Atropella O cuando se atropella Ahí a un animal Se queda medio muerto Así con cara de muerto Pero Pero eso En fin A todo esto Me encanta Kioya Kioya Genial Kioya Es que Joder Kioya Me gustaría tener su puta mente De verdad Me gustaría tener su puta mente Porque me cago en mis muertos La puta inteligente Que tenía Kioya ¿Por qué? Porque decía Empezaba a sospechar de Nana En plan No sé qué No sé cuánto Bla 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 Empiezan a investigar Porque dice Nana dice Eh ha pasado algo Es que se ha muerto La Yuka Y el otro Era un Zombie Y no sé qué En fin ¿Qué pasa? Que llama Al príncipe este helado Y al gordo este de fuego Que no voy a decir sus nombres La verdad Y Nada También llama Michiru Y a Kioya Man Encuentra el cadáver Y todo Y claro Aquí todo esto Kioya está observando De que siempre tenía La fucking mano Metida casi todo el rato La mano en el bolsillo O sea Fucking Kioya Tenía todo el rato En mente el cabrón En fin Bueno Acá encuentra el cadáver Dice que lo queme en Nana Que no sé qué Que siente sufrimiento Que bla 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 Y que dice Que la Yuka se suicidó Porque dijo que Por su culpa O sea Que básicamente Ya en el romance Que no sé qué Que no sé cuánto Que al final Él la amaba Así que dijo Que me voy a ir a la otra vida Porque Así voy a estar con mi darling Y ya está Y al final muere Según ella Eh Y nada Va Y dice Kioya ¿Qué va el cuerpo? Después llega al bosque Y encuentra más cuerpos Y dice Kioya ¿Vamos queman los cuerpos? En fin Vale Es que todo esto Tenía presente El grupo de Kioya La verdad Te lo juro Es que Putamente súper dotado Que tienes también En fin Dice aquí Kioya Cuando inmersión En el cuarto De la De la De la Kaori Kaori ¿Se llama? Kirara Bueno Da igual Kaori Kirara Vale Bueno La una de las chicas Las chicas blancas Básicamente Es que ¿Cómo decirlo? Se da cuenta de todo De por qué Abrió de repente La ventana De un lado Y todo Porque tragó el veneno De lo que tenían Las letras de contacto Y todo Sabemos que Kioya Es inmortal Pero Pero esto es lo que Me llamó la atención No sé La última vez Cuando explotó Kioya Bueno Aparte que se quemó Su camisa Como que No sé si Tengo un poco De ahí también En el cuello O algo así Lo mismo pasó Esta vez Con el veneno Kioya estaba ahogando Con el veneno Y en vez de De aguantar Como Si se morda Pues oye Aguantas Sientes el dolor Pero lo aguantas ¿No? Pero Kioya Como que Se sacó Del cuello La camisa O sea La camisa Se desabrochó Se arrancó No sé qué hizo Y como que De repente Empezó a respirar más O sea Como que Parece que Su poder Es que Necesita Aire para Ser inmortal Si no tiene aire Muere Kioya Podemos decirlo De alguna manera Si es lo que Me ha dado Entender a mí Pero bueno En fin Todo esto Que yo ya decía Ya a partir De aquí Nada Ya muchas veces Muchos crímenes Se han cometido Seguidos Poca gente De vez a quedar Ya Nada se va a notar Las ¿Cómo se llama? Las fallas Que va a tener Porque obviamente Ya me ha empezado a fallar Y tenía razón Kioya Ya tenía puta razón De que Nada Y me ha empezado a fallar Literalmente Empieza a fallar Mucho con los cadáveres Y todo Así que La media de horas Y todo Y que Dentro Al cuarto De esta chica Blanca Ya aquí Ya empieza A fallar Nana Y le empieza A comer A comer Terreno Estábamos Estábamos allí En el cadáver Con el Con la Con la Yuka Y el muerto Este El Shinji Y todo Sí Es verdad Tiene razón Pero ¿Dónde está su móvil? ¿Cómo puedo El mensaje Puedo enviarlo De cualquier manera? Dice Pero si Tiene Una clave ¿No? Supongo No sé Tiene razón Pero puede haber puesto Su cuella de activar A ver He hecho miles de cosas Hasta mi mamá Dice Que yo ya Hasta puedo haberla Envenenado Y haberle dicho Eh Dame el código Y te salvo la vida Que acertó Y nada Al final Le da el código Y no lo han compasado La vida Sabemos eso Y nada Dice A la otra A la gal blanca Para que Que se Perdona Que lo siente mucho Así que Que cojo su lento de contacto Y no pasa nada Que todo esto Fue entre clases Ellas estaban en clases Así que Pues eso Al final Yo ya saco Todas las teorías Está loco Dice ¿Por qué ha abierto La ventana Por un lado Se puede ver Todo el otro? O sea Se ve que ha estado aquí Y todo Básicamente Así que No sé qué No sé cuándo En fin Hay un montón de cosas Que ella Y la bichina Y dice No pero Ya meté Y yo en plan Que te caes Bichina Cúrate Y nada Al final Dice Kyoya Inspección Vamos a hacer una inspección A ver si tienes el móvil Querida Nana Venga el móvil Ya Y seguir el capítulo Ahí tío Es que me cago mis muertos De verdad En fin Capítulo Número 9 Supervivencia A la persona Adecuada La ofensiva Y defensa Del último minuto De Nana Y Kyoya Nana Que luchó Contra la persecución De Kyoya Con Un cabello corto Logró profundizar La confianza De sus compañeros Sin embargo En poco tiempo Ataca Un nuevo pellizco Inukai Michiru Con habilidad creativa Ella era amable Y pensó Que era una compañera De clase Pero De repente Le puso un cuchillo Y le pegó Los colmillos A Nana Recordé Justo Justo para la imagen A ver A ver Deja Vale Vamos a que Michiru Ya mete Kyoya Que Deja Michiru Que Vamos a Encobrir Aquí Pues Parece Que Se ha Escapado Que No Tenía El Movio A lo Mejor Si Porque Michiru Ha detenido Yo Que Se Mierdas Y Se van Mirando Kyoya Y Y Nada Y Los dos Ahí En plan De Ta Funada Amiga Ta Funada Estas Como Among Us Te Funamos En Kyoya Si Es que Kyoya Sospecha Kyoya Tiene Casi 95% Y que se Ella Si Es que Ya Sospecha Nana Se ve Un poco Deprimida Aquí Pensativa De como Escapar Ahora De esta Y Es Lo Que Me sorprende Que A veces Michiru Con Un Cuchillo Con Un Cúter Amenazando A Nana ¿Por Qué? ¿Por Qué Michiru? Si Tú Eras La Buena ¿Verdad? Veremos Que Es que Me ha dejado Rallado De verdad Te lo juro O sea He leído Eso Y justo Se me pone La imagen Ahí Enfrente De toda Mi boca Pues Me ha Rallado La mente La resistencia Me ha Rallado Todo Capítulo Número 8 Que Bueno El siguiente Avance De capítulo 9 Es Supervivencia Del Más Apto Me encanta Por cierto El dibujo Vamos Vamos A callarnos Es 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 Que Te lo juro Me ha Dejado En Michiru Me ha Dejado Impactado De verdad Me ha Dejado Con La Cara De WTF WTF Me ha Dejado La Cara Veremos Que En Fin Así Que Pues Nada Más Yo Que Lo Dej Madre Mía Yo Que Lo Dejado Así Que Nada Más Ale Hasta La Próxima